Líderes en música nuestra Producción de musicales La Voz de Zangua Y el Conjunto Nuevo Manecer de Huancabalica Cantando Irma Castillo Díaz Mañana cuando me vaya linda palomita Acerrada cuando me muera linda palomita Andarás llorando triste, abandonado Andarás llorando triste, abandonado Andarás de calle en calle pronunciando mi nombre Andarás de pueblo en pueblo buscando mi amor Pero mi presencia ya no lo verás Pero mi amor ya no lo hallarás Y Pólito Cruz A llorar esa mandorita Para que sufra Llegarás hasta mi tumba llevando flores Llegarás hasta mi tumba llevando flores Y las florecitas se marchitarán Y las florecitas ya se secarán Llegarás hasta mi tumba llevando flores Llegarás hasta mi tumba llevando flores Y las florecitas se marchitarán Y las florecitas ya se secarán Sufrirás, llorarás al pie de mi tumba Pero mi presencia ya no lo verás Sufrirás, llorarás al pie de mi tumba Pero mi cariño ya no lo verás Sufrirás, llorarás Pero mi cariño nunca más lo tendrás Vamos Silvita Chapateadito Con brosa, con brosa, con brosa Vamos Ótimo Víker y Paco Barca Roberto y William Enríquez La gente linda de Paucará ¡Acho! ¡Qué odito! ¡Ahí! ¡Qué odito! ¡Ahí! ¡Ahí! Gracias por ver el video